¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Querías un cambio de look? Muy bien, estás en el sitio indicado. Pasa y toma asiento. Si no te importa voy a ponerte mirando hacia aquí en vez de hacia el espejo, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a ponerte esto. Sí, ya sé que me has dicho que quieres que la barba sea lo último, así que primero vamos a hacer el peinado. Muy bien, no te preocupes, vas a estar genial. Estás en el sitio adecuado. Bien, como he supuesto el peinado será lo primero, ¿verdad? Ok, pues adelante, selecciónalo. Buena lección. Un peinado triple rail. Y además a ti te va a la perfección. Así que vamos a comenzar. Voy a humedecerte lo que es el pelo. Y voy a pulverizarte lo que es este agua. Muy bien. Muy bien. Voy a cortarte un poquito algunas greñas que tienes por ahí y luego afeitaremos para darle ese efecto triple raíz, ¿vale? Vas a quedar estupendo. Ok, estas greñas de aquí no te hacen ningún favor, es hora de quitarlas. Bueno, hoy es un día bastante tranquilo, ayer tuvimos muchísimo ruido, mucho escándalo en la calle, peleas, coches patrullas, el pan de cada día por aquí, ya lo sabes. ¿O es que no eres de esta ciudad? ¿O es que no eres de esta ciudad? Muy bien. Muy bien. Y supongo que ahora has quedado para una cita, ¿no? Por eso tienes que verte guapo. Ah, no. Vale. Es porque te hace falta. Cuidarse está muy bien. Cuidarse está muy bien, claro que sí. Muy bien. Voy a sacudirte todos los pelitos que sí te han quedado por aquí, por el rostro. Te hace cosquillas, ¿sí? Todos los clientes me dicen lo mismo. La brocha cosquillosa. Bien. Ahora vamos con la parte importante que es hacerte los raíles. Vamos a usar lo que es la maquinilla. Vamos a quitar este protector. Bueno, la verdad es que es una noche bastante tranquila y, bueno, tener lo que es esa vista de fondo con las luces y la noria, la verdad es que bastante bonito. Ok. Ahora te voy a pedir que no te muevas, ¿vale? Esto es un asunto delicado. Necesito que estés lo más quieto posible para que las líneas a los laterales de tu cabeza salgan totalmente rectas. Ten en cuenta que yo esto lo hago totalmente a ojo, ¿de acuerdo? Ah, ah, ah. Ya te verás en el espejo cuando termine. Tranquilo. Ten paciencia. Ya te digo yo que estás en muy buenas manos. Vamos allá. Solo queda una más. Bien. Yo creo que ha quedado muy bien. Y bastante rectas. Ya noto una gran diferencia entre un lado y otro. Creo que te está quedando genial. Vamos con el otro lado. Un poquito. Un poquito más. Estamos en la última terminando. Ok, ha quedado fenomenal, ¿vale? Vale, puedes darte la vuelta y puedes mirar hacia un lado y hacia otro para ver cómo te queda Y ahora te giras hacia mí, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Te mola? Es que la verdad, te queda muy bien ese corte Bueno, si me disculpas, ahora para empezar con lo que es la barba Ah, cierto, no me has dicho que quieres que haga en tu barba Pues adelante ¿Sólo quieres un rasurado, un afeitado normal? Bien, bueno, pues ya es La verdad es que no tienes una barba larga Yo diría que es lo más adecuado en estos momentos para ti Así que bueno, si me disculpas ¿Cómo quieres que la rasure con navaja, con cuchilla? ¿Te gusta con navaja? Vale, pues voy a por ella, ¿de acuerdo? ¿Se puede saber qué clase de broma es esta? Tan solo me has pagado una parte ¿Dónde está la otra? No estoy bromeando, ya te he dado demasiado plazo Tienes ocho horas para pagarme lo que me debes Ocho malditas horas Así que ya puedes remover cielo y tierra para hacerte con la otra parte Gírate hacia mí, por favor Se me acabó la paciencia Ya sé que es un afeitado normal y que no te vas a ver mucha diferencia Pero bueno, estoy últimamente tratando así a los clientes Y bueno, yo le hago el peinado, el afeitado, el arreglo de barba Lo que sea necesario Y luego al final los giro Y digamos que es un poco como sorpresa, ¿no? Bueno, estoy probando este nuevo estilo La novia está un poco cabreada O bueno, no quiero meterme donde no me llaman Ah, que no es la novia Ah, de acuerdo Vale No, no, no te preocupes Son asuntos personales, ok Les disculpa A veces estar aquí tanto tiempo es ser un poco cotilla Pero también hay clientes que me suelen contar bastantes cosas, ¿no? Entonces es como que lo llevo un poquito en el oficio Así que disculpa, ¿eh? No quería molestarte en absoluto Me alegro Bueno, voy a coger lo que es la espuma de afeitar Bueno, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Sí, la verdad es que huele muy bien Vale, pues ahora Relájate Y tómate este tiempo como un descanso para ti Normalmente afeitar la barba Pues suele relajar bastante a mis clientes Y no creo que tú seas una esencia Vamos allá Y no creo que tú seas una esencia Y no creo que tú seas una esencia Y no creo que tú seas una esencia Y no tocó Y no creo que tú eres una esencia Y no creo que tú seas mira Muy bien, vamos a comenzar con lo que es el afeitado, así que así, como te digo, tómate esto como un tiempo de relax para ti, ¿de acuerdo? Vamos con este lado. Muy bien. Muy bien, a ver, por arriba de la barba, de la barbilla, perdón Estupendo, pues ya está, voy a limpiarte lo que es la cara Con esta otra toalla Voy a humedecer este algodón Reutilizable Y con esto voy a eliminar totalmente todo el resto que hay en tu rostro Además de que vas a sentir una sensación súper 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 suave con ello Mira, es extremadamente suave Cuida a mis clientes Vamos a darte una pasada ¿Qué tal? ¿Nunca te habían limpiado el rostro con un algodón de estos? Siempre hay una primera vez, ¿no? Pues la verdad es que sí, que mis clientes suelen estar bastante contentos con ello Voy a terminar de quitarte Voy a terminar de quitarte un poco de resto que aún queda por aquí Voy a nutrirte lo que es la piel con unas vitaminas No te preocupes por ser un nuevo cliente, esto va por parte de la casa Muy bien, echamos una gotita, otra gotita Muy bien Y ahora Masajeamos solamente un poquitín Y ya tienes la piel totalmente nutrida Vas a ver que no vas a... se te va a irritar Si tenías un poco de escozor Seguramente se te haya calmado ¿Verdad? Claro Pero antes de finalizar del todo voy a... Echarte un poquito de bálsamo Y esto va a refrescarte aún más el rostro No, 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 no No, no 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 Muy bien, ahora sí que hemos terminado también lo coloque de la barba, te voy a quitar la toalla. No te levantes todavía. Vale, espérate un poquito que voy a echarte, pues no te vas a ir así. Voy a echarte un poquito de aroma para que salgas perfumado de aquí, el toque final. Vale, perfecto. Vale, ahora si quieres, pues gírate y te ves el resultado final como has quedado. Por lo tanto yo te espero en caja, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, que me vas a pagar con tarjeta. Ok, pues pásalo por el reflector que tienes ahí. Gracias. Y si necesitas otro cambio de look, ya sabes a dónde puedes acudir. Buenas noches. Ve con cuidado. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.